Música Nos damos cita en la Meridiana, un sitio muy bonito de Marbella para celebrar una vez más una gala benéfica a favor de la Fundación Sergio Escariolo una gran profesional que lleva siempre estos temas, los medios y a todo el mundo trabaja muchísimo, es María Noel y bueno pues no es la primera vez, son muchas colaboraciones, muchas cosas que hace por ayudar pues a esos niños y que hoy vamos a hablar con ella, nos va a hablar un poquito como ha sido organizarlo aquí y bueno y todos los detalles, que nos des detalles María Noel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí Elena, una vez más Bueno, la verdad es que es un trabajo duro, ¿no María Noel? Porque hacer una gala no es cosa sencilla te hemos visto trabajar muchos años y trabajar duro y para que se pueda recaudar y que vengan la gente, me parece un trabajo inmenso, cuéntame un poquito en esta ocasión cómo está todo organizado, cuánto tiempo llevas ayudando, colaborando con la Fundación Sergio Escariolo Bueno, la Fundación es César Escariolo en honor al padre Sergio que falleció con leucemia Llevo tres años involucrada con ellos y bueno, la verdad es que sí, como tú dices organizar un evento benéfico es muy duro porque tienes que apelar a la caridad de la gente ya que todo el mundo hace esto gratuitamente o casi, ¿no? Entonces, convocar a las personas con todos los eventos benéficos que hay en Marbella en este momento resulta muy arduo, muy arduo Por eso nos hemos querido desmarcar un poquito de la noche este año y hemos querido hacer un almuerzo ¿Por qué? Porque al hacer almuerzo, primero el cubierto lo puedes poner más barato También no tienes que preocuparte tanto de la peluquería, del vestido sino que lo hemos hecho un poquito más informal como verás, casi todos los asistentes vienen de blanco con un detalle naranja que es el color de la fundación, ¿no? Y la verdad es que tengo que agradecer a todos los que están aquí porque sé los tiempos difíciles que corren mucha gente no nos puede acompañar porque a pesar de que está en bajo precio es difícil, ¿no? Y por eso agradecemos doblemente a los asistentes a todas las empresas que siempre colaboran con nosotros y por supuesto a los presentadores y a los artistas que vienen expresamente para echarnos una mano y que no cobran nada por eso Así que gracias a Jorge Fernández que ha venido expresamente de Bilbao a Raúl Olivo que viene en este momento también de Bilbao y a Juan Peña que viene de Sevilla que vienen a cantar y que van a estar con nosotros para que este almuerzo sea algo diferente también ¿Cuántas personas esperan hoy? ¿Cuántos invitados vendrán a esta gala? Estamos en torno a los 150 personas me hubiera encantado que hubiera más pero bueno, oye, qué fantástico con estos 150 y lo importante es que se lleven una buena impresión y que algo se recaude que en definitiva todo esto va para los niños Por eso tiene tanto éxito vuestra gala bueno, todo lo que hacéis porque hiciste un desfile muy bonito también que se llenó y era solamente un desfile sin comida ni nada y se llenó y la verdad es que todo lo que hacéis es que los niños hay que ayudarlos que son los más indefensos y me parece un álbum muy bonita la que hace María Noel muchas gracias por tus palabras y enhorabuena Gracias a vosotros como siempre por estar aquí Gracias